Se van a entregar apoyos a los medallistas, como lo dijimos la semana pasada, a todos 20 mil pesos mensuales durante un año para que puedan seguir haciendo deporte, entrenando en general. Y luego a los que obtuvieron medalla, además de ese apoyo de 20 mil pesos mensuales, que son 240 mil al año, 40 mil en el caso de oro, 35 para plata y 25 para bronce, esto es adicional. Incluye también un apoyo a entrenadores. Gracias por ver el video.